El video se despide Lourdes Andrade, un beso grande Lourdes y a toda la gente que nos inscribe Hoy está con nosotros Marraqueta Blindada que estará ya en unos minutos cantando sus canciones Hablándonos de su música, una banda espectacular, un cantante muy bueno que ustedes ya lo conocen Y estará compartiendo su música con todos nosotros Pero mientras tanto, seguimos en esta semana nuestra maratón de estrenos Y ahora quiero que te pongas cómodo porque se viene con un dúo conformado por Baby Uno de los cantantes de Hip Hop más... ¿Qué te pareció ese estreno con Baby Gino Wine? La canción Hell Yeah, ahí lo tenías por supuesto Yo te anuncié ya desde el día de ayer que hoy nos acompañaba la Marraqueta Blindada Está Alfonseca con nosotros y le damos la bienvenida al programa Hola, 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 ¿cómo estás Wally? Feliz de poder tenerte aquí hermano, hace tiempo que queríamos tener tu música acá en el programa Hola P.A.T., hola Bolivia Cuéntanos, ¿cómo anda la Marraqueta Blindada? Bien, aquí he traído tres discos para la gente que llame en el programa, ¿no? Y le gusta la Marraqueta Blindada para regalar, son todos mis discos Así es Pues anda alucinante, ayer me han llamado del Festival de la Cultura de Sucre Saludos a todos ustedes allá en Sucre Me han invitado a estar así, súper buena onda y creo que vamos a ir a tocar a Sucre Claro que sería buenísimo Y la movida, te digo, la movida en Sucre es muy, muy buena ¿Qué tal el Hip Hop? ¿Cómo lo estás viviendo hoy en día? ¿Cómo ves la movida? La cultura está creciendo, sí, hay más bandas, hay más lucha, ¿no? Más lucha interna, una lucha intensa A nivel internacional me gusta más, digamos, hablar de la colaboración que recibí aquí en este disco con un amigo español que se llama H. Barriga Él acaba de cantar con Public Enemy allá en Madrid Él debutó aquí conmigo y fue increíble, pues, también canté con Mantequilla Digital que es un grupo chileno Saludos a las distancias, pues, es internacional la Marraqueta Blindada Humildemente porque esto es chico, sabemos que el mercado es reducido y... No, pero realmente es bastante, bastante el trabajo que ha realizado Sí, trabajando varios años, hermano Claro que sí, muchos años, mucho trabajo Y también respetando el trabajo de todos los hermanos bolivianos que somos buenos, ¿no? Así es, así es, por supuesto ¿Cuándo llegan pecados? Esa es la pregunta ¿Cuándo hacemos algo con Alfonseca? ¿Te parece ser interesante? Ya hemos estado en el mismo escenario ahí en el Cantar Vida Prevenida Entonces, para todos los que recuerdan eso, pues, fue increíble, ¿no? Fue un festival muy lindo, el Festival de Música por la Vida del año 2000, ¿verdad? Queremos escucharte cansado, Alfonseca, vamos a conversar de todo lo que es tu material Porque tenemos sorpresas también con la Marraqueta Aquí vamos a cantar la primera canción, entonces, para todos ustedes Lo dejamos, Alfonseca, con Amigos Míos Eso es Buen provecho Aquí comiendo marraquetas, aquí, 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 aquí Mantequillas, allá, en Ricas Soba para mi familia, más, para mi familia, para mis hermanos O escucha, yo, puesto de adicto Yo, yo, la vida, no separó, no separó Yo, hoy quiero, estar contigo Yo, yo, cantando, esta canción, y cada vez más, o escucha, nuestro amigo, la vida, no se paró, no se paró, yo, yo quiero, quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, cantando, o esta canción, o esta canción, recuerda al amigo, que no está contigo, para gritar, huyad, alegría, todo dar, fundamental, los guantes de la vida, vienen y van, siento que mi vida se ha tornado aburrida, esto no es lo mismo, sin tu compañía, digan lo que digan, eres de mi familia, que te vaya bien, todos los días, Siempre, 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 siempre te amaré, nunca, 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 siempre, 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 siempre te amaré, sabes muy bien, yo, ma' vez, fue nuestro amigo, yo, yo, la vida, la vida, no se paró, no, 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 hoy quiero, yo, estar contigo, No, 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 no Nos unió, siempre hemos ido en contra de la corriente Hemos preferido ser diferentes No cabe duda que no hemos logrado Tú desde allí y yo al otro lado Hoy tú la tela, yo la araña, el micrófono, la espada Me arremiando en alto, no hay idea Tu erantino natural, que se va, que se va Que te vaya bien hasta el final No escúchame, no escúchame Recuerda al amigo que no está contigo Para que la vida, la de felicidad Se para a los ojos, no hay idea Yo voy a estar contigo No escúchame, no escúchame No escúchame, no escúchame Recuerda al amigo que no está contigo Me arremiando en alto, no escúchame Ya de felicidad, alegre a la vida No escúchame, no escúchame ¡Suscríbete al canal! 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 hay acceso, somos un país empobrecido, somos un país con poco acceso a muchas cosas, no hay DJs, no hay tornavesas, no hay concursos de baile, es por también la poca creatividad que se nos nace, tú dicas, deberían haber encuentros de DJs por lo menos, o sea, de los que están en las radios deberían manejar discos de vinilo, yo manejo discos de vinilo digamos que son cosas fundamentales para hablar de hip hop. ¿Pero qué te parece Alfonseca si vos también podrías, si la gente que hoy en día está haciendo este tipo de música, esta cultura, como dices, la cultura de hip hop se podría juntar para hacer este tipo de eventos? Sería interesante porque ahorita hay mucha intolerancia entre todos los paseños, yo me he encontrado con muchos muros, mucha mala vibra, respeto, digamos, lo que se está haciendo pero no hay unión, hablando al nivel Bolivia, estoy trabajando con unos orureños, saludos a desafío, he grabado un trabajo con ellos, los voy a traer especialmente para que se presenten desde Oruro porque tuvieron la suerte de contactarse conmigo, yo tuve la suerte de hacérselo en la producción, salió un trabajo de rap orureño y están trabajando allá en Oruro, digamos que es bien así, paradigmático saber qué está pasando en distintas ciudades, pero también hay rap en Santa Cruz, Familia Lírica presente, hemos estado con Yayo MC, que es uno de los vocalistas de Familia Lírica, ellos estuvieron ganando el Cantar Vida Premium y Sida en el 2000, ahí en la gira con Honey Blues, MacDoc, son los mismos, están haciendo rap, solo que no tienen una producción seria, digamos, bien propuesta, está un disco bien puesto al mercado, digamos, que les falta más creer en sí, tú ubicas autoestima boliviana, entonces, son cosas que nos marcan como bolivianos, es como en el fútbol, el rap es como el fútbol ahorita, así está el rap, está un poco tibio entonces, se puede decir, sí, así está el nuevo director técnico, traigan el chileno, o no, no sé, respetos, queríamos traer a los tiros de gracia, hablando en serio, para hablar así de que nos devuelvan el mar, porque yo estaba en Santiago y hablaban de la onda, o sea, de que todos los artistas están, todo el pueblo está de acuerdo en Chile, de que nos devuelvan el mar, eso lo puedo constatar, se los cuenta a todos y pucha, solo es la gente de arriba la que dice, no, el mar no, el mar es cuestión de otro tema, entonces, es por eso, que yo escribo unas canciones bien intensas, como lo que voy a interpretar en un rato, así es, así es, en contra de todas esas dictaduras y cosas que impiden, de que seamos una unión latinoamericana, feliz de la vida, sin fronteras, sin guerras, sin maldad, paz, claro que sí, paz, por supuesto, antes que nada, ustedes quieren ver música, enseguida sigue cantando Alfonseca con ustedes, pero vamos a ver otro estreno, ¿te parece? Eso, me estamos hablando de muchos estrenos, así es, hoy estamos en una maratón de estrenos y se viene con Exhibit, una banda que está muy buena, y esta canción se llama Symphony en X Mayor, vamos a verla. Ahí tenías a Exhibit con Symphony en X Mayor, una canción muy buena en estreno, por supuesto, tenemos saludos de Rocío Mendoza, saludos al club de fans U Fashion Bolivia, de Cristian a Gisela Troche manda sus saludos, y Valeria Carvajal manda un saludo muy especial para Alfonseca y para Wally, Valeria, ahí está, tus fans también del programa. Gracias, Valeria, hola. ¿Dónde se pueden contactar contigo? ¿Qué te parece? Si les decimos a la gente que está viendo el programa, que está viendo la música de Alfonseca, ¿dónde pueden contactarse? Bueno, hay un teléfono para comprar los discos, si es que quieren, porque estamos hablando de que todo es independiente ahora. Yo fundé hace tres años mi sello disquero independiente que se llama Guacala Discos, pues es una cosa que no es mucha así, pero da la oportunidad de no ser estafado por las grandes disqueras que toda la vida nos han estafado como artistas, digamos que no nos dan un centavo. Entonces, el correo electrónico es guacalatawa arroba yahoo.com, o sea, Tawa con B doble, guacala, también con B doble, guacalatawa arroba bolivia yahoo.com, o marraquetablindada arroba bolivia.com. Y el celular, que también lo tenemos. Y el celular es el 706-25-118, y llamen, llamen. Llamen, llamen, llamen ya. Muy bien. Marraquetas calientes. Claro que sí. Tenemos la siguiente canción de Marraquetas, ustedes quieren escucharlo cantar también esta tarde, se llama, se yo calla, no calla. Exacto. Acá está, Marraqueta Blindada de Más Música. Un pan de batalla, un pan de batalla acá, acá. Un yo calla que no calla, donde su alma es la palabra. Un yo calla que no calla, el uso de la verdad. Un yo calla que no calla, donde te da la gana. Un yo calla que no calla, la alma es la que calla. Uah, que mal ropa, ¿te quieren tapar la boca? Un yo calla que no calla, no calla. Un yo calla que no calla, en busca de la verdad. Uah, que mal ropa, ¿te quieren tapar la maldita boca? No puede ser un mundo real. Antijusticia, desigualdad Vamos a pedir un mundo más humano Lejos de las guerras pasan mis hermanos Me duele pensar en la realidad Un mejor amanecer, no veo llegar La garganta la tengo quedada Porque tal la verdad Aquí ya no huele mal Un yo calla que no calla Donde su alma es la palabra Un yo calla que no calla Me gusta de la verdad Un yo calla que no calla Donde te da la gana Un yo calla que no calla No hay más que no callar Quema ropa, ¿de quién sacar la boca? Tenemos que decir la verdad Quema ropa, ¿de quién tapar la boca? No nos van a callar Quema ropa, ¿de quién tapar la boca? Quema ropa, ¿de quién tapar la boca? Maldita boca En el momento actual Todos dicen estar mal La crisis existe por su falsa humanidad No me puedo quejar Es tu frialdad De quedarse estancado Y ponerse a llorar En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Los tiempos de hoy Me parecen demasiado insanos Y el malo Me convierto en la sombra Que se desdobla Buscando una respuesta Este mundo apesta La violencia te está Aniquilando la cabeza ¿Qué te pasa, madafaka? Con esta casaca ¿Dónde está tu palabra? Má, má, la agenda brindada ¿Y dónde está tu mirada? No, 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 no Endemoniado, ando caminando Acelerado, canto por el cambio Endemoniado, ando caminando Acelerado, canto por el cambio Me convierto en la sombra Que se desdobla Buscando una respuesta Que este mundo apesta No, 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 no No, no, no Yo me voy aquí Yo me voy aquí Yo me voy aquí Yo me voy aquí Qué. Oh, no, no Yo me voy aquí Oh, no Yo me voy aquí ¿Qué? Ahí tenías a Sean Paul en ese estreno Aquí estamos conversando junto a Alfonseca Han llegado más saludos Luis Mamani dice saludos a Alfonseca Y le pregunta si conoció a los tiros de gracias Y si tiene algún tema con ellos Pues si estuve con el Juan Sativo Que es de pelos dreadlocks Y lamentablemente no grabamos nada Pero estuvimos ahí, somos cuates No se ubica la buena onda Tratamos de unirnos para alguna tocata En algún futuro pronto, inmediato Algún rato va a salir algún buen inversionista Que quiera traer rap a la ciudad de La Paz Es cuestión de que despiertan Seguro que le va a ir muy bien además Porque ya ha crecido muchísimo el movimiento Ya estamos ahí tratando de laburar con buena honestidad Con sinceridad, con humildad La gente artista en todo el mundo Es la gente que pasea por las calles Entonces yo tuve la suerte de conocerlo a Juan Sativo En una fiesta Y bueno Buenísimo Ojalá pueda traerlos acá Y tener un concierto fantástico Junto a Alfonseca Con la marraqueta blindada Chupetebón Y toda la gente que hace Con quienes si grabé chilenos Es con mantequilla digital Mantequilla digital Está en el disco Sí, carnales ahí De la misma generación de Tiro de Gracia Solo que no tan famosos Porque Tiro de Gracia selló con un internacional Como es EMI Y se hizo conocer gracias a eso Como es un sello internacional Pero acaban de sacar su último disco Que es Patrón del Vicio Es independiente Y están allá en Santiago Luchando igual que yo aquí en La Paz Y esperemos que algún rato Se una toda Latinoamérica Y se pueda venir Pues un concierto de buen nivel Claro que sí Como los cumbieros Tienen buenos conciertos Hermano Yo te lo digo así Pues el respeto para toda la música Por supuesto Hay buenos que apoyar Jazz que viene a Bolivia Así es Hay buena música rock El año pasado ha venido Pues no sé Chali García Así es El tri Algún rato tienen que venir Para los raperos Buenos grupos Es justo Innecesario Por supuesto Y es un gran pedido De toda la movida De toda la cultura hip hop Acá en el país ¿Quieren escucharlo cantar otra vez Aquí a Alfonseca? Por supuesto Un tema importante del Madidi Es un tema dedicado al Parque Madidi Sí Es un tema en el compilatorio Del Parque Nacional Madidi Música por la Naturaleza Así es Donde están hermanos músicos Como El Grillo Villegas Negro y Blanco Atajo Ajá Y se me fueron varios otros nombres Claro que sí Pues es un disco Muy bueno En pro de la naturaleza En pro del Parque Madidi Lo traigo aquí Porque se me hace cantar El La Pachamama Claro que sí A nuestro querido parque Que está siendo desforestado Y el nombre de la canción además Que le has puesto Me parece espectacular Dios te salve Madidi Que es muy bueno Que ayude a la naturaleza A que los hombres no seamos tan dementes Así es Y no ensuciemos tanto Ajá No vale la pena Sí, ahí buena onda Ahí va De donde sale Madidi ¿Quién más música? Que es una canción ¿Qué es una canción? Bienvenidos a la selva del gran parque nacional Selva o en la tierra de Bolivia sin igual Bienvenidos a la tierra del Madrid singular Selva de mi tierra, cuidando el planeta ya Que la flor del parque se está marchitando a todo dar Vamos a hacer algo por no tirar Al tacho, el techo celestial del planeta tierra que se queda Sin agua que mata la selva, la selva se muere también Verde animales maltratados, humanos desquiciados ¡Bienvenidos a la selva del gran parque nacional! Selva o en la tierra de Bolivia sin igual Bienvenidos a la tierra del Madrid singular Selva de mi tierra, cuidando el planeta ya No intentes ocultar los problemas que penetran a la madre selva Pachamama pisoteada con medres daradas que no cuidan nuestra casa y de la raya se pasan Talando, expulsando el verde bosque ya no se ve La flor del parque será que florece El río turbado, el cielo quemado Panoramas dañados, caminos cerrados Vamos mi tierra, explorándola Cuidemos la, voy a preservar Vamos mi selva, Pachamama sangrada Te ofrecemos nuestros almas, resistirás Hoy quiero ver, yo quiero ver Un amanecer, un amanecer Por siempre Un amanecer, un atardecer Una noche, una noche, una amanecer Una amanecer, un amanecer Una noche, una amanecer Una amanecer Y el planeta tierra, yo quiero ver Un amanecer, un atardecer Y para que te pura, que te pura, que te pura, que te pura Muy bien, aquí está la más raqueta blindada, espectacular Ahí teníamos Dios te salve, Madidi, muy bien, Alfonseca Tenemos el tiempo que saludar a Shirley para darle la bienvenida Hola, Shirley, ¿cómo estás? Hola, hola, yo como siempre con premios ¿Cómo es, Alfonseca? Gusto de tenerte acá en El Más Música Gracias, igualmente, muchas gracias a todos Y la gente muy contenta además con la presencia Uy, no sabes cuánto nos han llamado Además que les tenemos sorpresas, ¿no? Porque estamos preparando un especial de lujo con nuestro amigo Alfonseca y la más raqueta blindada Así es, estará, por primera vez haremos también un especial dedicado al rap, a la cultura hip hop En nuestros especiales de domingo, lo vamos a hacer contigo Ahí vamos a poner los videos de la chevarriga, mantequilla digital Y todo lo que estamos haciendo junto al Chupetebón Claro que sí, va a ser algo realmente muy lindo Que se viene en Más Música, solo en P.A.T. Por supuesto, claro que sí, dándole todo el apoyo al hip hop Pero además, eso les vamos a avisar exactamente el día domingo que se va a emitir ese especial Porque ese domingo estamos haciendo un especial con uno de los intérpretes de rock más importantes de los últimos tiempos Que es Marilyn Manson, ¿te gusta? Sí Es bastante interesante Les digo que el especial no se lo pueden perder, realmente intenso Me encanta Material de primer nivel Volvamos al sorteo Te debo cinco nombres de las personas que se van este sábado a ver a nuestros amigos de Kirquina en la Casa del Tapado Son José Barco, Wilmer Roca, Sara Martínez, Jesús Zapata y Oscar Uri Muy bien Y tenemos los CDs Y tenemos tres CDs de Marroqueta Blindada más un paquete de sorpresa de premios Que se vayan a personas diferentes Tres CDs, tres personas y un paquete de sorpresa a otro ¿Del cuánto al cuánto sería? Al 43, del 1 al 43 Muy bien, del 1 al 43, dame tres números El 42 El 42 El penúltimo Pamela Mamani Flores se lleva uno de los CDs Ahí se va uno para ella El primero Otro número Que se lo lleve el 24 El número 24 Este es bueno Pablo Arratia Callizaya se lleva el otro CD Muy bien Y este que está con, te aseguro, temazos se va para... A ver, para el número 4 Para el número 4 Delcy Choque Pérez se lleva el otro Ahí está Disfruten, ¿eh? Claro, disfruten de la música Y tenemos un paquete de premios sorpresa Así es Ese le vamos a dar al número 16 Ivana Liaga Huanca se lleva nuestro paquete sorpresa de premios Y tenemos tiempito como para ir escuchando una última canción Y despedirnos por el día de hoy Muy bien, nos despedimos entonces Alfonso, que ha sido un placer tenerte acá en el programa Y estamos muy pronto Esperemos pronto trabajo de pecados Claro que sí También, promesa Ahí va a haber que entrevistarme acá abajo Y de ahí hacemos algo juntos, ¿no? Claro que sí Una cumbia rap Sería interesante, ¿verdad? Al mejor estilo de Thalía con los cumbia kings Así es, así es Nos despedimos señores Se acabó el programa Aquí está la marraqueta blindada Mañana no se olviden 5 de la tarde con los Estere 97 TV Algo que no se pueden perder Aquí está Shaggy Mientras nos vamos con Hey Sexy Lady Chao Only you can make me Screamin' back for more Her body's callin', ballin', got me crawlin' up